Cuando la lógica del poder es macroeconómica, el resultado en el pueblo es el dolor y la exclusión social. Cada pueblo con sus culturas e historias va construyendo una dinámica de funcionamiento, una lógica de construcción del pensamiento que se expresa en el consciente colectivo, que le da vida a los modelos sociales que van dando respuestas a sus demandas, desde el trabajo a la seguridad social, desde los procesos culturales y deportivos a sus relaciones internacionales. Todo en un perfil que lo define. Ese hilo conductor en donde el pueblo es el único protagonista de la historia ha sido interrumpido en múltiples oportunidades a lo largo del tiempo. Así fue con el ocultamiento de los caudillos federales enterrados por la historia, los defensores de la soberanía, llamados tiranos, civilizadores a los que masacraron los pueblos originarios, defensores de la libertad y la democracia, a todos los golpistas asesinos del siglo XX. Cada interrupción correspondió a un periodo contracultural de penetración de pautas y comportamientos que lejos de afianzar la comunidad nacional la debilitaron. En una diáspora social en donde el triunfo del individualismo por sobre la solidaridad se impuso con una lógica económica proversa con la cual intentaron construir en el imaginario colectivo el pensamiento más crudo del neoliberalismo egoísta. Ahora, por la vía democrática, con una conducta mentirosa y falaz, vuelve a repetirse el ciclo que con frases hechas, esquemas económicos, supuestos de crisis que nunca existieron, van forzando a los argentinos a culpabilizarse por vivir bien, a sentir esa sensación de estar desubicados, alejados del mundo. Todo destinado a la implementación de nuevos mecanismos, de saqueos programados de los recursos naturales y del ahorro nacional. Lo ejecutan los mismos que tienen en el exterior, fugados del país, cientos de miles de millones de dólares, que se calculan en 200, que de haber sido declarados, aportarían 60.000 millones al año de impuestos. Si miramos los números del endeudamiento en estos 7 meses que van de 2016, que son de 37.000 millones de dólares, si observamos el pago a los buitres de más de 12.000 millones de dólares, la baja de las retenciones a la ganadería, a la agricultura y de las mineras, vemos el rumbo ya conocido. Sin embargo, ese saqueo quiere ser justificado con palabras huecas sobre la base de una lógica que es similar a la de la troika europea, que ha agotado a los países de la Unión como Grecia, España, Portugal e Irlanda, con planes de ajuste por deudas que superan el 120% de su Producto Bruto Interno. El pueblo, una vez más, se ve sometido a las extorsiones del llamado mercado inhumano y brutal. Las políticas que quieren implementar, y de hecho están realizando con más resistencias que la que esperaban, llevan inevitablemente al conflicto social, que es un modelo darguñano. Elimina el menos apto, privilegia a los privilegiados, acumula riquezas para quienes ya la tienen y provoca una ingeniería social de desplazamiento, que adquiere en el tiempo formas estructurales, difíciles después de modificar cuando se asientan. Los periodos que fueron desde 1976 en adelante fueron forjando un modelo social excluyente de las mayorías populares que sufrieron una modificación salvaje de sus expectativas de vida, en especial sectores medios bajos que pasaron a la pobreza extrema, sin un Estado que los proteja de la voracidad económica del neoliberalismo, que privatiza servicios esenciales, lo cual los transforma a los mismos en un fin de lucro antes que un derecho. Pensemos en el agua, por ejemplo, y su pago compulsivo, cuando todos sabemos que sin agua el ser humano no puede vivir. Entonces, siguiendo esa línea de pensamiento, quien no pueda pagar por la misma debe morir. Así de trágico es el esquema neoliberal. El movimiento nacional y popular es simétricamente inverso a ese modelo. Amplía derechos, establece al Estado como ordenador social, crea trabajo, defiende la industria nacional, pone límites a los capitales golondrinas, enfrenta a los fondos buitre, garantiza los servicios esenciales, cree en los subsidios como forma de garantizar el modelo social y productivo, defiende los derechos humanos con memoria, verdad y justicia, integra a la región como espacio propio en el UNASUR y MERCOSUR. Por todo eso luchamos contra este modelo que intentan implementar y que no los dejaremos. Esa es la lucha política entre el actual oficialismo y los que pertenecemos al campo nacional y popular, al campo del pueblo. Y será democrática, pero también será sostenida en las calles con movilizaciones y con protestas. Y en todo caso, si la expresión popular y mayoritaria del pueblo va en contra de un gobierno que está hambriendo a ese pueblo, ¿la lucha será democrática o será como deba ser?